y la única carretilla que tiene placa y con la vaina de la cámara 827 el año pasado salió tres veces este año no ha salido va a salir dios apuntado apuntado la única carretilla que tiene la que tiene cámara la de más aún pura aquí no se puede robar porque aquí sale yo llevo a la casa pido el celular quién es el que me mete el billete falso y quién es el que me roba hoy este idioto ya saben